Hoy día estamos dando finalización a esta gira que ha hecho los Terralitos de Tocopilla. Creo que es un conjunto maravilloso donde los niños han hecho vibrar tanto a la comunidad de Betilla Maniguales como acá de Puerto Aysén. También hicieron una presentación a los adultos mayores de la UCAM Trapananda. Y bueno, ellos han venido de gira a conocer y a entregar su cultura. Creo que son momentos muy importantes porque ya estamos haciendo alianzas como para que conjuntos folclóricos de Aysén puedan viajar a sus actividades allá a Tocopilla para hacer este intercambio cultural que le hace tan bien a nuestros jóvenes, que los motiva a seguir por el lado del folclor. Por lo tanto, tenemos esta experiencia de un conjunto consolidado que está recorriendo todo el país y que por qué no hacerlo también con nuestros conjuntos folclóricos. Así que vamos a hacer estas alianzas para poder ir ganando esta experiencia y poder también replicarla con nuestra gente. La verdad, sí, una experiencia súper hermosa estar acá en Aysén. Conocer a las personas, conocer su fauna, su flora, conocer tantas cosas hermosas. Y la verdad, es un sueño estar acá, hacer mi cultura, hacer todo esto tan maravilloso, venir con mis amigos, con mis compañeros, con toda esta gente tan bonita que he podido conocer. Y la verdad, ha sido un gustazo estar acá, conocer a estas personas hermosas. Al alcalde, que la verdad ha sido un gusto conocer, que de verdad fue un amor de persona cuando la conocí. Y el estar en este lugar, de verdad, súper agradecida. También agradecer a mis compañeros por todo lo que han hecho, a la parte de danza, lo que ellos muestran, que lo entregan con todo. La verdad, en cada presentación que lo dan, independientemente que sea una o mil personas, siempre vamos a entregar todas nuestras presentaciones o eventos. Fue muy bonito, fue muy agradable, muy hogareño, la verdad. Me hace recordar mi hogar, que es Venezuela, y por eso me encanta este lugar. Me encanta todo el cielo de Chile, pero Aysén fue un lugar donde me hizo recordar más mi país. Y estamos aquí en Puerto Aysén, gracias a una gestión de varios actores. Comenzando, quien hizo la conexión, don Jaime Aro, de Pucerdón, de la isla de Chiloé, como gestor cultural. A través de don José Pincol, que es ya un hacendado aquí en la ciudad. Y con el alcalde de la comuna, don Julio. Así que, gracias a esas gestiones de la autoridad y de los señores cultores culturales, estamos nosotros acá en Aysén trayendo nuestra música, nuestros cantos y danza y nuestra cultura nortina andina. Fíjate que para nosotros ha sido muy cariñosa la gente, muy receptiva. Nos hemos sentido como en casa, a pesar de tener un paisaje muy distinto al nuestro, pero nos han hecho sentir con mucha confianza aquí en la región. Muy bien, muy bien atendido, muy amable y da gusto estar aquí en esta zona trayendo nuestra música. Nuestra gente. Nuestra gente.